Un día que andaba bailando, conocí a una llamada En esos bolitos negres, en su cabello largo Y una hermosa sin olvidar, hacer que le dije hola Puedo invitarte una copa, cuéntame como te llamas Volviste a bailar, al estilo final no ha No, 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 fíjese que no Mami, me gusta la cumbia, al estilo sábado No, 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 fíjese que no Mami, me gusta bailar, al estilo sábado Mami, me gusta la cumbia, al estilo sábado Mami, me gusta la cumbia, al estilo sábado No, 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 fíjese que no Mami, me gusta la cumbia, al estilo sábado No, 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 fíjese que no Mami, me gusta bailar, al estilo sábado Mami, me gusta la cumbia, al estilo sábado Con la dama, muy patita, para sentir la emoción Con la dama, muy patita, para sentir la emoción Cuando vayas a los bailes, dale el besito del santeón Con la dama muy palita para que sientan mucha emoción Cuando vayas a los bailes, dale el besito del santeón Con la dama muy palita para que sientan mucha emoción Con toda la chamalada, el rancho desatebó Violeta y rincuenta gumbia, con todo mi corazón Toda la chamalada, el rancho desatebó Violeta y rincuenta gumbia, con todo mi corazón Si quieres la más bonita, salí las callas con mucho amor Habla lleno de tu peor, te sientes vestido siempre el sabor Si quieres la más bonita, salí las callas con mucho amor Habla lleno de tu peor, te sientes vestido siempre el sabor ¡Eso! 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 Me estaba mirando Desde hace rato ¿Qué te está pasando? ¿Qué nos está bailando? Yo quiero bailar este guión Este lindo ritmo saro son Yo quiero bailar este guión Este lindo ritmo saro son Vamos a bailar ¿De dónde naciste? ¿Qué te quiero dar? Pregúntate de vuelta Si quiero mirar A tomar, a contestar ¿Qué te quiero dar? Pregúntate de vuelta Vamos a bailar Pregúntate de vuelta Pregúntate de vuelta Pregúntate de vuelta Pregúntate de vuelta Vamos a bailar Pregúntate de vuelta 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 Música Música Música